Venga pa' atrás o la neta es que quiero grabar con usted, no estoy sonando, ya nadie se acuerda de mi En este 2-0-2-2 suena mi voz y te exploto de nuevo en el mic que es el tiburón En este 2-0-2-2 suena mi voz y te exploto de nuevo en el mic que es el tiburón Licenciado de flows fuerte y grande como Big Show, gramos a mi, gramos a mi, gramos a mi, gramos a mi Licenciado de flow fuerte y grande como Big Show, gramos a mi, gramos a mi, gramos a mi, gramos a mi Follow me now si mis barras a ti te gustan, follow me now si mi música a ti te gusta Follow me now si mi estilo a ti te gusta, pose como soy, a los enemigos les frustra Prendiendo la consola, la yes casi que más dólar, en mi nube voladora y eso que no soy Goku Apagando veladoras con los versos que impresiona, nuevos tracks en el Youtube, yo minimizo tu crew A mi se me quedan viendo por donde quiera que paso, piensa que voy a atracarlos por este flow que me cargo Pero chambeo bien recio pa' ganarlo y pa' gastarlo, pa' comprar lo que yo quiera, me gusta lo caro La destapa, la destapa, la botella, que prendan la maría, que me quedo viendo estrellas La destapa, la destapa, la botella, que la vida es una y hay que brindar por ella En ese 2-0-2-2 suena mi voz, si te exploteo nuevo en el mic es el tiburón En ese 2-0-2-2 suena mi voz, si te exploteo nuevo en el mic es el tiburón Licenciado el flow fuerte y grande como Big Show, gramos a mí, gramos a mí, gramos a mí, gramos a mí Licenciado el flow fuerte y grande como Big Show, gramos a mí, gramos a mí, gramos a mí, gramos a mí Follow me now si mis barras a ti te gustan, follow me now si mi música a ti te gusta Follow me now si mi estilo a ti te gusta, pose como soy, a los enemigos les frustra Era que cosa la mía, yo no sabía que iba a rapear Pero le canto a mi gente porque a mí me sale natural Haciendo esta porquería, no sé cuánto tiempo llevo atrás Y si a su perciba la corporation, no se te vaya a olvidar El flow de otro planeta, lo bajé de la nodriza Mi santa me protege de todo el mal y ya me libra La calle está caliente, toda la gente miente Los que anhelan mi muerte no van a tener suerte Quieren mi luz, ni que fuera la CFE No tengo dinero, pero no pierdo la fe La vida es contagiosa, punto y aparte Me glorifican en este arte La destapa, la destapa, la botella Que prendan la María, que me quedo viendo estrellas A la destapa, la destapa, la botella Que la vida es una y hay que brindar por ella En ese 2022 suena mi voz Y te explote de nuevo en el mic, es el tiburón En ese 2022 suena mi voz Y te explote de nuevo en el mic, es el tiburón Licenciado el flow fuerte y grande como Big Show Gramos a mí, gramos a mí, gramos a mí, gramos a mí Licenciado el flow fuerte y grande como Big Show Gramos a mí, gramos a mí, gramos a mí, gramos a mí Follow me now si mis barras a ti te gustan Follow me now si mi música a ti te gusta Follow me now si mi estilo a ti te gusta Por ser como soy a los enemigos les frustra Ay, 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 ay El Tiburowski de la Yeka Ahí quedó nomás Lo que se hace en Michoacán, primo Para todo el fucking mundazo El Tiburowski de la Yeka La corporación Haciendo esto desde años y años y años y años y años ¿Por qué? Pues porque nos gusta y nos sale Que a usted no le salga ni pagando no es mi problema Ja, 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 ja